Con sentimiento, los soberanos Lentamente me sube la fiebre, poco a poco se nubla mi vista Se detiene la tira en mi pecho, y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío, y mis piernas no tienen reflejos Que he llegado a un estado de coma, por favor que es un dulce veneno Tampoco en un beso ella moría, y en todo el veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto, se escapó entre la gente un altar Búsquenla, donde quiera que sea Búsquenla, que mi vida se acaba, que el latido te enseña Búsquenla Y búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla Que mi vida se acaba, que el latido te enseña Búsquenla 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 Voy girando y caigo en un túnel Escuchando el murmullo de gente Que comentaron que era en medio El veneno ha llegado a su mente La trató con un beso en la boca Tiego de veneno mi sangre Se redan entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla donde quiera que esté Búsquenla que mi vida se acaba Y el latín otro es ella Búsquenla Búsquenla donde quiera que esté Búsquenla que mi vida se acaba Y el latín otro es ella Búsquenla Y lo que quiera que te encuentres Yo te estaré esperando Te estaré esperando Amor Amor Con cariño para mi tienda bonita de San Juan Y Chicovi El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Siente más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me dijo Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Mi enemigo era el amor Y por amar Le lloré como un chiquillo Para pedirle mejor Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me dejaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se te quiso Y con ella Y con ella Y con ella De los ojos Me abrazó Y me dijo Amor Grande Dios Mi universo Y mi destino Este amor Y tu cariño Me arrasona Por favor El amor no suele menso Siempre más amor Más celos Siempre más celos Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me di cobarde Le dije tantas tonteras Desde mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor por sonso Se la sabe Vamos a cantarla todos juntos Aquí en Gichicomi Dice Y por la Vamos a cantarla todos juntos Dice Le lloré con amor Que se escuche fuerte San Juan Gichicomi Su corazón Su corazón Lastimado Yo perdí Su corazón Ay Dios mío Ay Dios mío Qué dolor Ay Dios mío Acuérdense Que se negre Ven con ella Ante los ojos Me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y es razón Por favor Muchísimas gracias Súpera